Atrás quedó mi ranchito con casas de adobe y paredes de piedra Mi madre al piedra y la hornilla todavía recuerdo aquel olor a leña Mi padre todo ranchero, hombre hecho y de hecho un chapado a la antigua Y aunque me dio mis azotes me enseñó el respeto y ser hombre en la vida Como recuerdo esa milpa que aunque no dejaba cuidaba con gusto No hay otra cosa más linda que ver cuando estaba aquí loteando el surco Cambiamos los elotitos por un negocito que era más negocio La astucia del compa chato lo llevo hasta arriba y me nombro su socio Y ahora va compa chato, como para verte mi hijo Y a sentir en la siena y subandona para un tío Échale pariente y a la banda tierra nueva viejo Ese peligro en el que ando me gusta me pone la sangre caliente Me encanta la adrenalina mirar como me les escuto a los verdes A mi equipo el compa chato, el chato no más para gente que estimo Siempre navego contento, alerta y pendiente al cuidado, al peligro Por el rancho del quemado y por todo a macueca me miran seguido Al vino no le hago aprecio, más no le desprecio un trago al amigo Pa' terminar el corrido, por hoy me despido, el deber me guiaba Y ahora son fiesto el compa chato y a ese no lo paran ni en una semana ¡Ay, quedo pal viejón!